¿Cansado de los mismos consejos vacíos en YouTube? En este video te enseñaré por qué los consejos genéricos no funcionan, el verdadero secreto del éxito en YouTube y estrategias probadas para un crecimiento real y sostenible. Marca la diferencia en tu canal con estos tres pasos y te aseguro que tu canal va a explotar en tiempo récord. Yo me paso cientos de horas viendo videos de cómo crecer en tu canal de YouTube. Leo los libros, compro los cursos y sigo a todos esos creadores de contenido que exclaman que pueden ayudarte a ti a crecer tu canal de YouTube y a generar dinero con él. Para simplemente darme cuenta que nadie te enseña nada.